Claro, no era un sindicalista de los conocidos, de los que uno tenga en la retina, en la memoria de todos los días, pero evidentemente, este hombre, fíjense, un hombre dedicado al sindicalismo, pero también editor de diarios en la ciudad de La Plata. Su propiedad en Punta del Este, la imagen del imputado y el arsenal, fíjense, lo que tenía en su poder. Toda esta flotilla de automóviles, algunas motos, autos de alta gama, bueno, 400 mil dólares, algo más, tenía en su poder la crónica de lo sucedido en la jornada de ayer. Otro sindicalista investigado por corrupción. Se trata de Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, y también director del diario Hoy de La Plata. Lo detuvieron este jueves junto a su mujer en Uruguay. La justicia lo investiga por delitos tributarios y lavado de dinero. Le encontraron armas de fuego y 500 mil dólares en efectivo. La policía también secuestró en su chacra autos de lujo y un cuatriciclo. Según fuentes judiciales, ninguno de los vehículos está a su nombre. Tampoco fueron declarados ante la AFIP, ni lo fueron el dinero ni la propiedad en la costa uruguaya. El pasado 25 de diciembre, la justicia había ordenado su captura internacional y también la de su pareja, Paola Fielle. La causa erradicada en el juzgado federal número 3 de La Plata está a cargo del juez Ernesto Creplac. Por eso hoy los estatales marchamos, no solamente por un porcentaje digno de aumento que fije la recomposición salarial. Balcedo es uno de los sindicalistas más importantes de la ciudad platense, junto con Juan Pablo Pata Medina, quien cayó preso en septiembre pasado. A raíz de la causa contra Medina, el nombre de Balcedo apareció bajo la lupa de organismos como la AFIP y la PROCELAC. Además, ya contaba con antecedentes judiciales, con fuga incluida. Fue en 2007 cuando el juez Atencio ordenó su arresto en una causa que investigaba presunta extorsión a legisladores, con el supuesto propósito de obtener favores del Estado. En las próximas horas se formalizará el pedido de extradición y una vez que la justicia uruguaya la resuelva, Balcedo será trasladado al país para tomarle declaración.